Con gusto Voy a cantarles A todo el público entero La historia de un gran amigo Del estado de Morero Mazatepec es su tierra Y es un grande ganadero Con sus corridas de toros Que mucha fama le han dado Por el todita la nación Lo han visto Por el donde quiera Persona de admiración Es José Amado Orihuela Secretario General De Organización Cañera Líder de la CDC Que siempre va hacia adelante Lo han visto Con gran valor Como buen representante Fue diputado Fue delante Que se ha ganado A su gente Hoy diputado local Que siempre ha salido Al frente Esto va para todo El estado de Morelos Y un saludo Para mi compa Yugo de Tlaquiltenango En los grandes jaripeos Siempre lo verán sonriendo Jugando a sus ejemplares El mascarita sagrada El bronco Y el universo Toros de muy grande fama Lo acompañan sus amigos Que nunca se han separado Ahí tenemos Ahí tenemos la perrita Y su amigo Gerardo Barrios Su compadre don Francisco Y el señor Arturo Campo Orgullo siempre lo ha dicho Yo soy puro mexicano De Mazatepec Morelos Tierra donde Él se ha creado Y le llegan Los recuerdos De su toro El diputado Señores Y quiero que lo sepan todos Este corrido Es la puritita verdad Nunca lo he estado inventando Si al ingeniero Igual lo ven por ahí Siempre les echará la mano Yo me voy a despedir Borrío Un canto en la pradera Este corrido Que es real De José Mago Borinuela